Te fuiste un día sin decir nada A quien te amaba con devoción Si tu partida fue puñalada Que me hizo garras el corazón Quiero arrancarte de mi existencia Buscando olvido en el licor Pero está visto y es mi sentencia Que nunca pueda borrar tu amor Voy de cantina en cantina A ver si el vino me calma Pero te llevo en mi pena Porque eres alma de mi alma En todas partes te estoy mirando Oigo tu risa que es mi peñar Si estoy dormido te estoy soñando Y mi alma quiere así volar Voy de cantina en cantina Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde que te conocí Sabes por quien subo yo Sabes que lloro por ti Mi rancherita bonita Solo con tus besos Calmo mi sufrir Si, 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 si Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que seas para mi Si, 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 si Si, 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 si Hey, amigo Disculpe unas palabras Sé que usted pretende Las caricias de mi amada Yo, si, 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 si Yo no sé De lo que usted me habla Pero le aseguro Que a quien pretendo Ella me ama Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Yo, siempre seguro De lo que ella era para mi Aún, sin embargo Varias veces Varias veces Me plantó A mi me pasó igual Me dejaba esperando Con falsas explicaciones Ella borraba lo que pasó Promesas de amor fingido Promesas para los dos Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Promesas para 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 los dos Música Me dijeron, tómate una copa, después toma sotara y verás que la olvidás. Yo agarré por buenos los consejos, mas todo era falso, todo era mentira. Y al final de mil copas tomar, yo ya no podía aguantar ni llorar. Es mentira que vino mi tija, las penas amaldas que en el albanino, es mentira que te hace olvidar. Música Oye, lo que te dije fue una mentira. Nada, no queda nada de aquel ayer. Oye, déjame solo, vive tu vida. Música Cuando el agua y el fuego puedan unirse. Entonces ven conmigo y te amaré. Música 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 ¿Quién eres ella? De amor te estoy cantando, apenas tu nombre sé, y ya te estoy amando. Es un corazón nada, un grito del sentimiento, estoy seguro que vas a quererme, y yo te adoro. Ven conmigo, y te amaré. Ven conmigo, y te amaré. Es mejor así, separar nuestros destinos, seguir nuestro camino, y ya no vernos más. ¿Por qué perder el tiempo, fingiéndonos cariño, si tú ya no me quieres, si no te quiero yo? Olvida las promesas, que juntos nos hicimos, fue solo un espejismo, un sueño que vivimos. Si yo nunca te quise, si nunca nos quisimos, amor de los sentidos, fue eso, nada más. Si yo nunca te quise, si nunca te quise, si nunca te quise, si nunca te quise. Te fuiste un día, sin decir nada. A quien te quise, si nunca te quise, si nunca te quise, si nunca te quise, si tu partida fue puñalada, que me hizo garras el corazón. Quiero arrancarte, de mi existencia, buscando olvido, en el licor, pero está visto, y es mi sentencia, que nunca pueda borrar tu amor. Voy de cantina en cantina, a ver si el vino me calma, pero te llevo en mi pena. En todas partes, te estoy mirando, oigo tu risa, que es mi peñar. Si estoy dormido, te estoy soñando, y mi alma quiere así volar. Estoy jugando, y mi alma quiere así volar. Yo siempre seguro, de lo que ella era para mí. Aún, sin embargo, varias veces, me plantó. A mí me pasó igual, me dejaba esperando, con falsas explicaciones, ella borraba lo que pasó. Promesas para los dos, promesas de amor fingido, jugando cayó en su error, jugando bien con los dos. Promesas para los dos, promesas de amor fingido, jugando cayó en su error, jugando bien con los dos. Promesas para los dos, promesas de amor fingido, jugando bien con los dos. Promesas para los dos, promesas de amor fingido, jugando bien con los dos. Me dijeron, tómate una copa de su... Quiero volverte a mirar, me siento solo sin ti. Quiero tenerte a mi lado, como aquella tarde que te conocí. Sabes por quién sufro yo, sabes que lloro por ti. Mi rancherita bonita, solo con tus besos, calmo mi sufrir. Sí, 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 soy de ti. Mi rancherita bonita, quiero que seas para mí. Mi rancherita bonita, quiero que seas para mí. Hey amigo, disculpe unas palabras, sé que usted pretende las caricias de mi amada. Yo no sé de lo que usted me habla, pero le aseguro que a quien pretendo ella me ama. Promesas para los dos, promesas de amor fingido, jugando cayó en su error. Me he puesto más otra y verás que la olvidás. Yo agarré por buenos los consejos, mas todo era falso, todo era mentira. Y al final de mil copas tomar, yo ya no podía aguantar ni llorar. Es mentira. Es mentira que vino mi tija, las penas amaldas que en el albanito. Es mentira que te hace olvidar. Sí, 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 sí. Oye, lo que te dije fue una mentira Nada, no queda nada de aquel ayer Oye, déjame solo, viva en tu vida Nunca, nunca te acuerdes de mi querer Hay un inmenso abismo entre nosotros Ya no sería lo mismo lloviéndose Cuando el agua y el fuego puedan unirse Entonces